Si ya está filmando Vendo entre la muerte Eh Luni, corre tu cabeza No puedo grabar los pibes Que negra villera Que onda bolu, que te pinta Llega su papo Eh bolu, mirá que da manca Luni, bajá la cabeza En mi casa no, bebiste en la muerte Bebiste en la muerte Un rapero como Wally no hay ninguno Mirá el guachín, tu fan número uno Tu fan número uno no importa Tu sabes que en este... La pirante Tu viejo con el culo Tu viejo con el culo ¿No entendiste cara de mierda? No te tienes tierra, ya no vieron No entendiste pero mi rima vos moriste No vale que vos Pase para el infierno Nos vemos guachín, te espero en el... No sé, pero me trabé La pica en el culo te clavé Tiempo Tiempo Acá siempre voy a gafiar Si able de mierda vos sos el pobre angelito Que ya está por llorar Vé guachín que siempre tengo el flow Voy a matarte acá, a vos te voy a arrancarte el corazón Sabés, guachinga, siempre acá tengo el freestyle en la freina Quítese su mala voz y vos sos cara en tierra Sabés, siempre en el freestyle me voy para el rincón Acá está el bonito número uno, hijo de el cricón Sabés, guachinga, acá, no me voy a que cae Voy a matarte en la vida, me voy a matarte en la vida Muy caros, gracias Sabés, tengo flow, tú vos sos una mierda Te ganó un estereo, castigaste como la tierra No sé qué pato acá, siempre tengo flow Voy a hacerte girar, a mí un terremoto Te vas a sacar de la cabeza No sé qué pato acá, si Pilar siempre es presa Voy a matarte vos, hermano de este Pura cabeza, también que lo voy a matar Gracias ¡Aplausos, gente! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Woop, woop, 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 woop! ¡Para acá, espalda! ¡La espalda! ¡Venga acá, me voy a pegar al instrumento! ¡Venga en el medio, no en mí! ¡Venga en el medio! ¡Venga en el medio! ¡Sabés, guachín, que siempre tengo el foco! ¡Voy a matarte que yo tiro metralletas! ¡Sabés que acá ya lo dejo sin cabeza! ¡No voy a poder torrentar mi mesa! ¡La vez al acero! ¡Sabés, guachín, que no! ¡No! ¡La peca acá, voy a matarte vos que andas manguando en la panadería! ¡Sabés, guachín, que acá te haré algo por los pibes! ¿Qué onda, boloco, con la panadería? ¡Sí, guachín, que voy a matarte! ¡No voy a matarte! ¡Para acá, voy a matarte, no sé qué vas a tocar! ¡Se pida siempre doy la metacheta! ¡Boto en el frango tirado y te doy en la cabeza! ¡La peca, guachín, que acá! ¡Voy a matarte! ¡Sabés, guachín, que no tenés flow! ¡No sé qué vas a tocar! ¡Voy a matarte, el cabezón! ¡Sabés que el guachín, que no tenés flow! ¡No voy a matarte! ¡Voy, Voy, Voy, Voy! ¡Voy, Voy, Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!